Buenas noches mis, mi nombre es Sandra Consuelo Espinoza Echalá, soy del cuarto C. Mi tema a exponer es sobre la importancia de la literatura infantil. La literatura infantil es fundamental ya que contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño, cumpliendo un rol muy importante en la vida del infante. Los beneficios de la literatura infantil en los pequeños es que el niño adquiere nuevos conocimientos, interactúa con otros niños, amplía su vocabulario, mejora su pronunciación y aprende ortografía. También le ayuda a estar atento a determinados estímulos, siendo una parte activa en la sociedad. La literatura infantil en las edades tempranas debe generar principalmente una especie de placer y ayuda al autoconocimiento y la interpretación del mundo que rodea al infante. Con la probabilidad de que el niño desarrolle de una forma natural un gusto por las obras literarias a medida que vaya creciendo. La literatura infantil en la edad temprana es muy importante para los pequeños. Gracias mis, este es mi tema. Gracias.